A 30 de septiembre del 22 ¿Estamos grabando ya? Pues 30 de septiembre estamos en el castillo medieval de Benizar Me quiero subir porque tengo ya las 60 de la noche Espero que sea lo que más hay que subir Ya despedirme Y en fin, ya hay que verlo Aquí estamos La verdad es que está chulísimo y es una pena que esto Pues mira, los cimientos están por aquí fatal Ya que el muro ya se cayó Y aquí tenemos la otra pared Está tomada aquí Esta pared que no está Resparda esa del aire Fuerte del norte Por eso no se ha caído todavía Y porque tiene agujeros, miro Y el aire pasa a través de los agujeros eso y sujeta Pero las quietas que tiene ya Y todo eso Esto hay que arreglarlo pronto Para que no se caiga La verdad es que está en un sitio espectacular Hay que subir escalando No hay otra forma de subir Y mira a ver la pista La puta Eso es que le ocurrió aquí Pant calidad Está en un sitio espectacular No hay otra forma de subir Giro Ya hay otra forma de subir Ya hay otra forma de subir